¿Alimentos que pacientes con síndrome de intestino irritable deben evitar? El síndrome de intestino irritable es un trastorno que hoy en día muchos pacientes que llegan al consultorio presentan este diagnóstico, que se caracteriza por afectar al intestino grueso de nuestros pacientes y pueden ir presentando diversas sintomatologías, como por ejemplo cólicos, dolor abdominal, distensión abdominal, gases y diarrea o estreñimiento y en algunos casos ambos a la vez. La principal causa de este síndrome todavía no es bien comprendida y debido a eso el diagnóstico comúnmente se basa en los síntomas que presenta el paciente, recordando que este diagnóstico debe ser realizado por el médico. La nutrición funcional, al tener un enfoque del tratamiento integral del paciente, te ayuda a tornarte un profesional totalmente seguro en diagnosticar y en tratar cualquier paciente que llega a tu consultorio, inclusive este tipo de síndromes cuya causa base todavía no es bien comprendida. Basada en mi experiencia como nutricionista, estos son cuatro grupos de alimentos que debemos de retirar de la dieta de los pacientes que tienen un diagnóstico de síndrome de intestino irritable, porque el consumo de estos alimentos puede empeorar la sintomatología de este tipo de pacientes. Entonces el primer grupo de alimentos serían los alimentos que poseen mucha grasa saturada y también grasas trans, especialmente aquellos alimentos que son procesados y también ultraprocesados. El segundo grupo de alimentos que debemos de retirar en este tipo de pacientes son las bebidas alcohol. El cuarto grupo de alimentos que tenemos que tener en cuenta de retirar de la dieta a estos pacientes son los alimentos y bebidas que contengan cafeína. Entonces por un lado tenemos el café y también por ejemplo podemos tener el té verde que sabemos tiene una cantidad de cafeína. Sabemos que el té verde es un alimento funcional que posee una cantidad de beneficios para nuestros pacientes, pero en el caso de los pacientes que tengan este diagnóstico en particular, este tipo de alimentos por más que sean alimentos funcionales están contraindicados porque pueden empeorar su sintomatología. Y por último tenemos el grupo de los alimentos picantes. Es importante recordar que cada paciente es único, presenta una individualidad bioquímica, entonces probablemente debamos de retirar más alimentos, pero estos son los cuatro grupos principales que tenemos que tener en cuenta en los pacientes que presentan síndrome intestino irritable para retirarlos de la dieta. Si esta información te fue útil, puedes darle un me gusta a este video y de esta manera YouTube va a entender que este es un contenido interesante para otros colegas nutricionistas. Aprovecha y compartí este video con otros colegas.